Será un privilegio para los dos poder jugar aquí en nuestro campo con nuestras selecciones y nada, darle la buena a Kady por su convocatoria y bueno, el sábado nos veremos aquí y que gane el mejor. Bueno, será un partido muy bonito porque jugamos en nuestro estadio como que para nosotros dos es como en nuestra casa y nada, también le deseo a Rulo que le vaya muy bien y que le vaya genial porque no es fácil entrar en la convocatoria en España. Sí, más allá de lo que nos encontraremos la semana que viene con las selecciones, creo que lo importante es que sigamos haciendo el trabajo que estamos haciendo con nuestro club, sobre todo dar una alegría a nuestra afición este domingo que creo que es un partido muy importante y luego a partir de ahí pues ya pensaremos en lo demás. Está claro que este partido es muy importante para nosotros, para la afición y bueno, vamos a salir a por ello para ganar el partido. Como siempre intentamos dejarnos todo en el campo, sabemos la dificultad del partido pero con nuestra gente al final sabemos que solemos dar mucho más e intentaremos sacar los tres puntos para ellos. Todos lo sabemos que en nuestra casa somos mejores con ellos porque para nosotros ellos son como un jugador número 12 y nada, esperemos que hagamos un buen partido y a disfrutar.